Una visita técnica desde el crucero de Dapa hasta la iglesia San Francisco de Asís de este corregimiento que permitió determinar el deterioro de la vía, realizó el secretario de Macroproyectos, Infraestructura y Transporte del departamento, Carlos Hernando Navia Parodi. Bueno, estamos revisando unos fallos que ha tenido la vía que construimos y terminamos en diciembre del año pasado. Estamos en compañía de la interventoría del contratista, estamos revisando las fallas que hemos tenido, vamos a hacer un comité técnico la otra semana para ver cuáles son las soluciones a llevar. El contratista ha manifestado la voluntad de hacer las obras necesarias para corregir los defectos. Obviamente esta obra se basa en un diseño, hay que revisar el diseño a ver si hubo necesidad de hacer unos muros que no se contemplaron el diseño. Y estamos evaluando a ver cuál es la solución. Lo primero es que está una vía de montaña, son complicadas, son vías que se construyeron en el pasado, ahorita la idea es que esas vías con tantas pendientes no se hagan. Pero estamos, la obra se hizo y hay que garantizarla, tiene una garantía de cinco años. Hay problemas con ciertas alcantarillas que han tapado, manifiestan que es la comunidad la que los tapó. Igual vamos a destaparlas a ver qué pasa, pero sí, son obras que es por el beneficio de la comunidad. Por su parte, el interventor de la obra, el ingeniero Marco Aurelio Forero Patiño, manifestó a CNS Noticias que a raíz de varias fisuras presentadas en el pavimento en los 12.6 kilómetros que tiene como longitud la obra y donde por causa de infiltraciones del agua se ha afectado la carpeta asfáltica de la vía, la interventoría y el contratista de tan importante obra darán solución, construyendo unos filtros con el fin de evitar que dichas aguas afecten el pavimento. La interventoría con el contratista procedió a la construcción de unos filtros con el fin de evitar que estas aguas afectaran mayormente la carpeta, pero la solución definitiva es que el propietario del predio evacúe estas aguas a un pozo séptico.